Quiero agradecer a toda nuestra afición, que vinimos acá para apoyar a los visitantes, también a la gente que quedó afuera, que no ha podido entrar, ese es el motivo, pero bueno, también es para ellos, así que realmente es nuestro agradecimiento a toda nuestra afición, a nuestra gente que nos vino a acompañar hoy a pesar del tiempo y del jugador de visitantes. Nos hicimos sentir como en casa, así que muy agradecidos. Con respecto al partido, bueno, creo que fue un partido bien jugado de parte de los dos, con opciones de goles de parte de los dos, entonces creo que fue un partido abierto, con buen fútbol de parte de los dos equipos, entonces creo que bueno, nosotros tuvimos una buena estrategia para poder ganar, pero al final de cuentas es importante venir, meter dos goles visitantes, matar el partido, así que bueno, nuevamente ahora descansar, estar enfocado, otra vez recuperarnos para poder volver a jugar el sábado y con respecto a Aron Suárez, contento que hoy ha podido jugar 45 minutos después de un tiempo afuera por el servicio que tenía, así que bueno, nuevamente lo valoraremos a todos para ver cómo nos podemos recuperar para nuevamente jugar el sábado.